Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Las descripciones de las personas es un ejercicio sobre los tipos de pelo Así que vamos a jugar a quién es quién Tenéis que poner el nombre del amigo que yo describa 1. Es rubia y tiene el pelo liso 2. Es morena y lleva coleta 3. Tiene el pelo castaño rizado 4. Tiene el pelo largo y ondulado 5. Es pelirroja y lleva trenza Ahora vamos con los chicos 1. Es moreno y lleva patillas 2. Es calvo y lleva barba 3. Es castaño 4. Tiene el pelo blanco 5. Es rubio y tiene barba ¿Qué tal? ¿Habéis adivinado todos mis amigos? Ahora vamos a corregirlo 1. Es rubia y tiene el pelo liso 2. Es morena y lleva coleta 3. Tiene el pelo castaño y rizado 4. Tiene el pelo largo y ondulado 5. Es pelirroja y lleva trenza 5. Y los chicos son 1. Es moreno y lleva patillas 6. Juan 6. Es calvo y lleva barba 7. Luis 7. Es castaño 8. Sergio 9. Tiene el pelo blanco 9. Tony 10. Es rubio y tiene barba 11. Alex ¿Lo habéis hecho bien? Si no habéis acertado muchas podéis repasar cómo describir a las personas en el vídeo con la teoría Y si habéis acertado todas ¡enhorabuena! Espero que os hayáis divertido y aprendido mucho ¡Un saludo amigos! ¡Hasta la próxima!